Puedo ser suministro al estante, en partido mil cante, en odio toda dictadura Prefiero ser canalla delirante, con la etalla de importante si la cosa se ha de durar Prefiero no perderme en la semana, me gustan grandes cien anas, vivo a base de miles y más Y aunque esta desfabeza y bien tan pescilla, no sirva para la rodeada de parla Prefiero ser tan público, a veces no ser único, prefiero tantas voces que no están bien vistas Prefiero la voy a sumar, a ojos de mi puberón, de cortas en las maras, con un pantalón de huevo Prefiero los bancos, que no están bien vistas, prefiero ser canales, prefiero ser canales Prefiero ser canales, prefiero ser canales, prefiero ser canales, prefiero ser canales Si te dejo en el cuento, me das una de dos en el cuento, prefiero el premio a cuento Deje un dinero, y tanca la relación, yo soy un dinero, y prefiero ser canales Prefiero no ajotarme a tu mamá, no asistir a algunas bocas, no ser loco ni ignorante Prefiero discutir sobre los temas, que aunque no sea mi problema, resulten interesantes Prefiero aprovechar mañana, no pensar frases más ganas y tirar de la cristiana Prefiero no medirme la entrepierta, prefiero imaginarlo a tu falda Prefiero ser tan público, a veces no ser único, prefiero tantas voces que no están bien vistas Prefiero la buena suave, aunque en tu pelo, me cortas y las manos, para estar de cuero Prefiero los bufones, que no están bien vistas, ni de círculos, la gente, entre el seno y entre el seno Y prefiero las manos, en casa, siempre me miro en el cuento, de todas las locuras, uno de los que lleven vuelos Prefiero el que mejor lo del que, pero, y tantas relaciones que, les corta el dinero, y te quedo, prefiero Y me quiero, prefiero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!